Tito Ibarrola hizo una declaración en marzo, creo que en marzo, abril, 20 de marzo, señalando que a pedido de la Fuerza Aérea, ahí justamente te la pongo para que veas la declaración, a pedido de la Fuerza Aérea se postergó la ley de derribo de aviones, Arturo, y nada, queríamos saber tu versión sobre esto. Y hemos analizado el proyecto de ley presentado, en la cual nosotros proponemos, vamos a decir, una tercera versión de lo que es la modificación de la ley 5.400. Efectivamente tuvimos participación y finalmente cuando expusimos el nuevo proyecto que nosotros planteamos, entonces tuvimos la visita del senador Apurir y del diputado Ibarrola. ¿Tonia Apurir también estuvo? Sí, también estuvo. Hicimos una presentación con todas las personas que participaron en este proyecto. Claro. ¿Y cuál es la conclusión ahí, Arturo? Porque yo quiero después, en el curso de esta conversación contigo, plantearte algunas cuestiones, pero me gustaría saber cuáles son los ajustes que ustedes plantearon. Básicamente, Enrique, acá hay una cuestión importante a tener en cuenta. Nosotros, por Constitución Nacional, nosotros tenemos una prelación de las leyes, y está la Constitución Nacional y el reconocimiento de los convenios y acuerdos internacionales aprobados. En ese sentido, nosotros en el año 2000 hemos ratificado un protocolo relativo a una enmienda, el artículo 3bis del convenio sobre la aviación civil internacional en la cual protege a las aeronaves civiles de la utilización de la fuerza de las armas contra las aeronaves civiles. Entonces, nosotros, en el proyecto que se había presentado, se establece la destrucción, se tiene que derribar el avión. Lo que es el quinto paso, que es la destrucción, que es la acción de dañar los medios aéreos no identificados, considerados como amenazas durante la utilización de las armas del sistema de la defensa aérea o antiaérea, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros, al aprobar esa ley de derribos, nos exponemos a sanciones internacionales, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos en cuenta eso y nosotros, en cierta manera, modificamos. Finalmente, nosotros también estamos facultados a una aeronave que representa una amenaza hostil ante ciertos objetivos vitales de la nación y en legítima defensa poder realizar la destrucción de esa aeronave. Si nosotros tuviésemos los medios para la detección, para la interceptación, no sé si me estás copiando. Ah, perfectamente. Metele tranquilo, está saliendo perfecto, como que estuvieras acá. Bueno, entonces, sería prácticamente innecesario realizar el derribo. Nosotros no tenemos esos medios para poder detectar, interceptar una aeronave. ¿Estamos hablando de radares primarios? Así mismo, así mismo. Pero tengo entendido, Arturo, vos corregime porque vos sos el comandante de las Fuerzas Aéreas, yo lo único que tengo son recortes de diario. Yo tengo entendido que nosotros tenemos dos radares primarios móviles que se usan, según me explicaron a mí, aproximadamente seis horas a la semana, más o menos. Y creo que uno está descompuesto, pero estoy hablando en memoria, así que puedo estar equivocado. Y aparentemente se había comprado un radar primario a ser instalado en Concepción. ¿Qué pasó de eso? Los radares primarios que nosotros tenemos son radares tácticos de corto alcance. Móviles, sí, exacto. Son los que te digo. Sí, sí, sí. Que son para cubrir las áreas muertas que realmente lo que se necesita para controlar el espacio aéreo son radares primarios de largo alcance. Claro. ¿Y en Concepción no hay un radar primario de largo alcance? En Concepción hay un radar primario secundario, pero que no está funcionando como tiene que funcionar. O sea, nosotros realmente no tenemos... Funciona como un radar secundario, pero no como un primario. O sea, el área de acción del radar primario es muy inferior a lo que estaba inicialmente expectado, ¿verdad? Tiene un alcance... Prácticamente el radar primario funciona como un radar de corto alcance. El radar secundario, sí. Claro. Ahora, lo que pasa es que el radar secundario no te puede testar aviones sin transponder. Y el narco viene sin transponder. Así mismo, Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias!